Los dirigentes del Frente Grande en su conjunto optaron por el sistema de reparto estatal e iniciaron una campaña de esclarecimiento sobre el nuevo sistema jubilatorio. Toda la propaganda que se ha hecho es muy mala, es muy tendenciosa, no es para informarle a la gente, la gente tiene una gran confusión. No se cambia una tradición de previsión como la que teníamos de tantos años en dos meses y con este nivel de información tan vacuo, y además no nos queda menos que decirle a todo el mundo, protéjanse. Tenían previsto a la fecha de hoy tener cerca de un millón de adherentes y tienen apenas 50.000 todo el sistema privado, y entonces es como que todo esto, pese a la gran difusión a los millones de dólares en campañas publicitarias que se han invertido, la gente no se ha dejado convencer y prefiere lo seguro, mejorable en el futuro, pero lo seguro.